Presenta PAN fórmulas para renovar dirigencia juvenil. Villahermosa, Tabasco, 21 de noviembre de 2012. Convocan a la juventud panista a refrendar su militancia como parte del proceso que se lleva a cabo a nivel nacional. Al convocar a la juventud panista de Tabasco para que refrenden su militancia, la dirigencia juvenil y estatal del Partido Acción Nacional, PAN, representadas por Juan Osorio Salas y Jorge Luis Ábalos Ramón, respectivamente, presentaron a las dos fórmulas que participarán en la renovación de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil. En rueda de prensa, el líder juvenil, Juan Osorio Salas, presentó a Fabiola Alejandra Pérez Jiménez y a Stacy Margarita Rodríguez Pérez, quienes se registraron en tiempo y forma, y aspiran a ocupar el cargo a través del convencimiento y del voto de los jóvenes panistas de Tabasco. Dio a conocer que la Asamblea Estatal para la elección de la nueva dirigencia 2012-2014 se realizará el próximo 1 de diciembre con fundamento en los estatutos del PAN y de la convocatoria que fue emitida el 1 de noviembre del presente año, la cual explicó, tuvo una vigencia de registro hasta el día 16 de noviembre. Destacó que este es un proceso histórico en el que por primera vez una mujer dirigirá la Secretaría de Acción Juvenil, por ello hago un reconocimiento a las mujeres en su participación activa en la vida interna del partido. Por último, Osorio Salas reiteró el llamado a la juventud panista para exhortar a los militantes activos y adherentes para que lleven a cabo su refrendo como parte del proceso de renovación que se realiza a nivel nacional y que concluye el 14 de diciembre del presente año. En su intervención, Fabiola Alejandra Pérez Jiménez, quien destacó que, junto a su equipo integrado por Octavio Lara, Patricia Tiul y José Miguel Ravelo, buscarán el fortalecimiento y el desarrollo de los liderazgos que se necesitan en Acción Nacional. Así también Stacy Margarita Rodríguez Pérez, presentó a su equipo de trabajo conformado por Sandra Leiva, Emilio Rosario y Pablo Martínez, con quienes, dijo, representarán un grupo juvenil no de oficina, sino que salga a las comunidades para difundir el trabajo partidista y conocer las necesidades de los ciudadanos. Gracias.